En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús fue al Monte de los Olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a Él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de ellos, dijeron a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús, quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. ¿Por qué nos resulta tan fácil apedrear a otros cuando también nosotros hemos cometido pecado? ¿Por qué somos tan propensos a mirar la pelusa en el ojo del hermano y no la viga que tenemos en el propio? Ese afán tan humano de criticar despiadadamente. Quisiéramos acoger la invitación que nos hace a todos el Señor. No solo a la mujer adúltera, también a los fariseos y a la multitud que, contagiada de aquel espíritu prejuicioso y de esa crítica despiadada, estaban dispuestos a apedrear a la mujer adúltera. Quisiéramos, especialmente en estos días de cuaresma, ya próximos al Domingo de Ramos, a aceptar esta invitación que a todos digo nos hace Jesucristo hoy día. Vete y en adelante no peques más. No solo nos sigamos adulterando, nos sigamos criticando, nos sigamos incurriendo en diversas faltas donde, pareciera se nos olvida, hemos sido tratados por Jesucristo con tanta misericordia. Y si hemos sido misericordiados, con mayor razón, demos gratuitamente a los demás lo que el Señor nos regaló. Misericordiados para misericordiar. Ese es el eco de la lectura de hoy, ese es el desafío que golpea nuestro corazón a las puertas de la Semana Santa. Alimentémonos espiritualmente diciendo juntos, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.